Con patrullajes continuos y con oferta institucional en las calles, la Alcaldía de Itagüí asegurará el cumplimiento de la medida del toque de queda preventivo para este fin de semana. En los puestos de control se intensificarán las labores de registro y verificación de documentos. Vamos a tener los guías caninos, los carabineros, la policía de prevención, vamos a tener un pie de fuerza superior, lo que es los cuadrantes, vamos a tener el Ejército Nacional y sus diferentes especialidades en el corregimiento. Sacamos desde la Administración Municipal tres vehículos acompañados de funcionarios de la Secretaría de Seguridad para articular comunidad e institucionalidad. Los establecimientos de comercio deben cerrar antes de que inicien los toques de queda y los establecimientos con venta de licor solo pueden despachar hasta las 10 de la noche. Las autoridades piden a la comunidad mesura y respeto por la medida. Hago un llamado a toda la comunidad a tener el sentido de solidaridad, de respeto por la vida y acatar las medidas. Esto no es solo Policía Nacional, Ejército y las disposiciones del señor Alcalde o del Secretario de Seguridad. Cada quien es responsable de la vida, la de los suyos y la de los itagüiseños. Los alumbrados en el municipio también fueron suspendidos para evitar aglomeraciones. Todos los alumbrados en el municipio también fueron suspendidos para evitar aglomeraciones. Gracias.